Juan Martín, Premio Joven Talento, Premios Latino 2018 Hola, buenas. Pues nada, quería dar las gracias a la Fundación Mundo Ciudad y también, bueno, pues en particular a María Cansino. Muchísimas gracias por la oportunidad. También quería dar las gracias a las personas que me han ayudado a preparar el homenaje, a Andrés Cansino, a Isabel Cánova y también quería darle las gracias a mi familia que me apoya en todo momento y a mis amigos que también quiero darle las gracias por eso. Muchísimas gracias. Déjame que te cuente el imeño, ay, déjame que te diga la gloria, del sueño que evoca la memoria, del viejo puente, del río y la alameda. Ay, déjame que te cuente el imeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mete en un sueño, del viejo puente, del río y la alameda. Y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba, del puente a la alameda. Aunque no creas tú como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero deshecha ya mi más bella ilusión, a nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida, pero junto a ti.